Bueno, pues siendo las 1 y 29 minutos, vamos a reanudar el pleno ordinario del mes de febrero por el punto número 19, que es dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local ordinarias de fecha 17, 24 y 31 de enero de 2022 y extraordinario y urgente de fecha 26 de enero de 2022. Quería también disculpar la ausencia de Miguel Ángel Jiménez, el concejal de Vox, que se ausentó por motivos laborales, y del concejal del Partido Popular, Víctor González, que también se ha ausentado por otras circunstancias. Punto número 20, dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de enero de 2022. Serán ustedes por enterados. Punto número 21, dar cuenta de la resolución de emergencia número 2022 barra 521, de fecha 4 de febrero de 2022, referente a la contratación de emergencia para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas, antiguo expediente de contratación 7 barra 2014. Serán ustedes por enterados. Punto número 22, dar cuenta de la resolución de emergencia número 22 barra 535, de fecha 7 de febrero de 2022, referente al error material producido por la resolución de emergencia para la contratación de emergencia para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas, antiguo expediente de contratación 7 barra 14. Punto número 23, dar cuenta de la resolución de emergencia número 2022 barra 796, de fecha 18 de febrero de 2022, referente a la obra de emergencia, el lucernario de edificio del Bilbil. Se dan ustedes por enterados. Punto número 24, dar cuenta del periodo medio de pago a proveedores cuarto trimestre de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 25, dar cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto cuarto trimestre de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 26, dar cuenta de la morosidad cuarto trimestre de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 27. Preguntas del Grupo Municipal Vox referente a los resultados de la Auditoría de la Empresa Municipal Puerto Deportivo de Veral Madera. Gracias, señor alcalde. Pues el pasado 15 de diciembre de 2021 comparecía el señor alcalde junto al responsable de las empresas municipales ante un medio de comunicación local para explicar el resultado de las auditorías de gestión llevadas a cabo en las mencionadas empresas. Auditorías correspondientes a los ejercicios 2018-2019. Revisada con detalle la Auditoría de la Empresa Municipal Puerto Deportivo de Veral Madera, vemos que las conclusiones expuestas van más allá de una mala praxis administrativa o una falta de reciclaje de la plantilla, tal y como argumentaba el regidor. Es por ello por lo que presentamos las siguientes preguntas. En materia de transparencia, el informe expone textualmente. No se publican las actas de valoración de las ofertas técnicas y de las ofertas económicas. Deberían publicarse, tanto en el perfil del contratante como en la plataforma de transparencia, todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que en su caso se ha publicitado, el número de licitadores, las modificaciones del contrato. Igualmente deben ser objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Desde Bob Benalmádena, esta afirmación no nos sorprende, porque somos conscientes de que este equipo de Gobierno no cumple con la ley de transparencia. De ahí que el pasado mes de noviembre presentáramos una moción instando a su cumplimiento. Lo verdaderamente inadmisible es que ustedes la votaran en contra, no solo teniendo conocimiento de los informes del Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde se acredita tal incumplimiento, sino a sabiendas de esta afirmación, ya que el informe de auditoría de esta empresa municipal tiene fecha de mayo de 2021. Por ello preguntamos, ¿por qué afirman ustedes en distintos medios que cumplen con la ley de transparencia, acceso a la información pública o en Gobierno, y por ende votan en contra de nuestra moción a sabiendas de que hay informes de auditoría que demuestran tal incumplimiento? ¿Van a atender ustedes a este deber y dejar de ocultar la información pública, de modo que el interesado pueda de forma directa acceder a toda esa información y, por tanto, ejercer su derecho? ¿Van a publicar las auditorías llevadas a cabo y de las que derivan estas preguntas en el portal de transparencia de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena? En materia de contratación, como ustedes saben, no solo tienen que actualizar las normas internas de contratación, como es preceptivo, sino que tienen que corregir diversas actuaciones. De entre todas las recogidas en el informe de auditoría, queremos resaltar dos. En relación con un posible fraccionamiento de contratos, el informe de auditoría apunta a lo siguiente. En el año 2019 se formalizaron tres contratos en tres días consecutivos con la sociedad Cibersuite Networks, S.A., que totalizan 33.368,80 euros. Para dichas contrataciones se solicitaron diversas ofertas, adjudicándose a la más ventajosa económicamente. Por otra parte, con el contratista Costa del Sol Times TV SL, se han formalizado entre los años 2018 y 2019 14 contratos por importe total de 25.700 euros, si bien en cada anualidad no se supera el límite establecido para los contratos menores. En ambos casos, contrataciones con Cibersuite Networks y Costa del Sol Times TV podrían ser considerados fraccionamientos de contratos, por lo que debería valorarse la posibilidad de llevar a cabo un único procedimiento de licitación al existir una única finalidad de las prestaciones que se están contratando. Sabemos, asimismo, que usted, señora delegada, consejera delegada de la empresa municipal, ha presentado alegaciones en este sentido, alegaciones que no han sido inadmitidas. ¿Están ustedes dispuestos a llevar a cabo una adecuada planificación de las necesidades de contratación de la sociedad y gestionar la misma con procedimientos de contratación que aseguren dar cumplimiento a los principios de libre concurrencia, publicidad, transparencia y no discriminación e igualdad de trato, tal como recomienda el informe de auditoría? ¿Por qué exigen ustedes normalmente la constitución de una garantía provisional en los procedimientos abiertos si, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Contrato del Sector Público, no procederá a la exigencia de garantía, salvo cuando, de forma excepcional, el órgano de contratación, de forma excepcional, por motivo de interés público, lo considere necesario y justifique motivadamente en el expediente externo que no consta en los expedientes? Respecto al incumplimiento de la legalidad en materia tributaria, preguntamos, ¿qué información actualizada nos puede ofrecer en relación a las inspecciones fiscales que tiene abierta la sociedad de los últimos cuatro ejercicios para todos y cada uno de los impuestos que le son de aplicación? Impuestos sobre el valor añadido, del ejercicio 2015 y siguiente, impuestos sobre la renta de las personas físicas, ejercicio 2015 y siguiente, impuestos sobre sociedades, ejercicio 2014 y siguiente. El puerto deportivo de Benalmádez ha sido requerido por la Autoridad Portuaria de Málaga para la remisión de información para proceder a la liquidación de la tasa de ayuda de navegación, tasa T0 de los ejercicios 2017 y 2018. Tras diversos requerimientos de la agencia y presentación de alegaciones por parte del gerente del puerto, el 23 de abril se incó expediente sancionador, formulándose el pliego de cargos y otorgando al puerto un plazo de 15 días para formular alegaciones y aportar pruebas, indicando que de no efectuarse se impondría una sanción de 50.000 euros. No se ha dispuesto de información sobre la situación de dicha tasa, posterior a la mencionada fecha de abril de 2018. ¿Nos podría explicar respecto a este último análisis por qué no se facilitó la información requerida por la agencia portuaria necesaria para la liquidación de la tasa T0? Tras incoarse expediente sancionador al puerto deportivo de Benalmádez en aportar incumplimiento, ¿por qué no se presentaron alegaciones y aportaron pruebas en el plazo de 15 días que se indicaba para evitar la sanción de 50.000 euros que se advertía? ¿Se ha abonado la tasa? ¿Cuál es su cuantía? ¿Se ha abonado la multa de 50.000 euros? ¿Cuál es la situación actual en relación con la tasa de navegación T0? Por otro lado, nos llama también la atención que en su pliego de alegaciones, cuando expone las características de la empresa municipal, enuncia claramente carece de respaldo financiero o de inyección pública por parte del Ayuntamiento ni de ningún otro organismo público. Es decir, existe la posibilidad de entrar en quiebra ante una mala gestión o ante el acaecimiento de determinadas contingencias económicas, asumiendo en todo caso los riesgos de su actividad. A colación de esto preguntamos, ¿rechazará entonces el puerto deportivo de Benalmádez en la financiación por parte de este Ayuntamiento en caso de ser necesaria para llevar a cabo las inversiones vinculadas a la prórroga de la concesión, siendo esto una posibilidad, como en varias ocasiones ha manifestado públicamente el señor alcalde, presidente de esta empresa municipal? En ese caso, ¿cuál será la fuente de financiación de las inversiones necesarias, estimada en 5 millones de euros para que tenga lugar la prórroga de la concesión? En cuanto al cumplimiento de la legalidad en materia de contabilidad presupuestaria y obligaciones registrales, nos llama la atención dos cuestiones. Dice textualmente el informe de auditoría que no consta que se lleve a cabo un seguimiento formal del presupuesto. Debería llevarse a cabo el mencionado seguimiento con el objetivo de identificar las posibles desviaciones y, en su caso, tomar las decisiones oportunas. Esta propuesta fue expuesta de igual forma por nuestro consejero, Carlos Chinchilla, dentro del Consejo de Administración, con la idea de elaborar presupuestos en base al ejecutado del año anterior y, de este modo, ajustarse más a la realidad de la empresa y no en base a presupuestos de copia y pega, pero que son meras estimaciones. ¿Pretenden llevar a cabo esta recomendación? Es decir, ¿van a elaborar los presupuestos en base al ejecutado del año anterior y no a estimaciones para que resulte lo más ajustado a los movimientos de ingresos y gastos a la empresa? Por otro lado, nos detenemos también en la afirmación. No todos los pagos de las facturas incluyen las firmas de todos y cada uno de los distintos responsables. ¿Por qué se pagan facturas que no están firmadas por el responsable directo? ¿Por qué no se sigue el procedimiento establecido para el pago de facturas de gastos? En materia de personal y retribución y cotizaciones sociales queremos tratar el siguiente asunto. En el informe de auditoría operativa se puede leer textualmente. El puesto de gerente es un puesto de confianza que, de ser sustituido en el caso de cambio en la corporación, tiene que hacerse cargo de la sociedad teniendo cinco interlocutores distintos para obtener un entendimiento de la sociedad y su situación. Debería crearse una figura intermedia que adicionalmente a las funciones propias de su cargo ejerciera como interlocutor y enlace entre la gerencia y el resto de los empleados. En base a esta afirmación preguntamos ¿Van ustedes a crear esta figura intermedia a medio plazo o en caso de llevarse a cabo la prórroga de la concesión? ¿En caso afirmativo, en qué términos pretenden llevarla a cabo la selección de personal para dicho cargo? Continuando en materia de personal, en la auditoría de cumplimiento se afirma lo siguiente. Existen ocho empleados que vienen utilizando atraques para fines particulares a tarifas inferiores a las normales sin que estas rentas hayan sido imputadas como remuneración en especie. Debería considerarse como remuneración en especie la diferencia entre el importe satisfecho por el empleado y el precio ofertado al público. Asimismo, no se ha facilitado la aprobación para la aplicación de estas tarifas reducidas. Uno del usuario que disfruta de la tarifa de empleado ya no es de empleado de la sociedad. Debería regularizarse esta situación con efectos desde que el usuario causó baja a la sociedad. Excepto en los casos de embarcaciones, los titulares de los barcos que figura escrito en el Registro Marítimo Español difieren de los empleados. En los casos en los que difiere el titular que consta en el registro con el empleado, el tomador del seguro no es el empleado, sino el titular o un tercero distinto de ambos. Deberían solventarse todas estas irregularidades que pueden llegar a constituir fraude en el caso de que los titulares de los barcos no sean los empleados y estén disfrutando de tarifas especiales. Esto dice textualmente el informe de auditoría. Según la alegación, dice la consejera delegada que la denominada tarifa para empleados fue establecida por el anterior Administración según un acuerdo de 18 de julio de 2013 y solo ha afectado a ocho amarras. Debido al número de atrac en este puerto, no se detectó hasta la realización de la auditoría. Una vez constatada su existencia, se suprimieron totalmente los mismos, notificándose a sus beneficiarios y se procederá a su reclamación. Su respuesta a la alegación en este punto pone de manifiesto la falta de control, fiscalización y actualización. Y en este asunto máximo es cuando manifiesta ser conocedora de un acuerdo denominado tarifa para empleados. Para este punto rogamos regularizar a la mayor brevedad y dar cuenta al consejo de tales correcciones. En caso contrario, podría ser constitutivo de fraude, tal y como indican los auditores en su informe. Finalmente, en relación con la embarcación o artefacto flotante huilo, preguntamos ¿por qué firma usted un convenio con la entidad propietaria de la embarcación en el que le permite permanecer en el puerto deportivo de Benalmádena y facilitar el acceso y ejecución de un proyecto planteado, a sabienda que desde hace años existían órdenes por escrito por parte de la Junta de Andalucía de retirar el mencionado huilo del puerto deportivo de Benalmádena? ¿Por qué desobedece o no acata las referidas indicaciones? Muchas gracias. Señora Cortés. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes ya a todos. Antes de contestar a la señora Carrillo y por alusiones y muy brevemente, como me ha mencionado antes el señor Lara en relación al huilo, simplemente yo a usted, señor Lara, le voy a pedir respeto. ¿Vale? Usted cuando se refiere a mí en el asunto del huilo, me menciona como si yo hubiera cometido algún delito o algo por el estilo y le recuerdo que estamos en el ámbito civil, en el ámbito contractual y eso está judicializado. Por eso hablo del respeto a las instancias judiciales porque todavía lo único que ha salido ha sido una primera sentencia a la que se va a recurrir. También le pido respeto porque usted habla de negligencia, diga que es su opinión o por lo menos diga presuntamente porque en la sentencia en ningún momento la jueza habla ni de negligencia ni nada por el estilo. Entonces, lo único que le pido es respeto y respeto también hacia sus compañeros de partido porque ese proyecto cultural del propietario del huilo fue presentado en el Consejo de Administración en su día y obtuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas de ese Consejo de Administración y de ese proyecto cultural ese contrato que se firma, que no solamente recoge el apoyo a ese proyecto cultural sino también el cobro de una deuda por la entidad del huilo y recibió igualmente el apoyo de todos los consejeros delegados incluidos los de su partido. No me voy a extender mucho en este tema porque además en el pleno pasado creo que he di cuenta de la situación del huilo. Paso a contestarle a la señora Carvillo. Y por orden, empezamos con el tema de la transparencia. Como saben todos, el puerto deportivo, por un lado, es una sociedad anónima, tiene una naturaleza jurídica singular porque, por otro lado, es 100% capital del ayuntamiento, como todos saben. Por lo tanto, también es una administración pública. Y además, desde la última modificación de la ley de contratos del sector público en el 2017 dejamos de ser, además, poder adjudicador. Esto lo conocemos debido a una petición que hicimos a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía y obtuvimos la respuesta en junio del 2021. Y esto lo quiero dejar claro porque hasta ese entonces nos movíamos con cierta incertidumbre, tengo que decirlo, entre el cumplimiento de la ley de transparencia de finales del 2013 y la ley de protección de datos. Y lo digo porque ya tuvimos algún que otro problema en ese sentido en el puerto que finalmente se resolvió bastante bien. En muchas ocasiones, para cumplir con una normativa, tenemos que solucionar algunas cuestiones previamente para poder dar cumplimiento a esto. Esto no significa, ni muchísimo menos, ni que ocultemos ningún tipo de información, ni que no se atienda a los derechos de los ciudadanos, ni nada por el estilo. De hecho, como ya saben, y lo he dicho en retiradas ocasiones, en el Consejo de Administración del puerto están todas las fuerzas políticas representadas y se les atiende y se les da cuenta absolutamente de todo a lo que consulten y a lo que nosotros proponemos. En esa preocupación en la naturaleza jurídica, y lo digo porque desde que entramos al puerto con esa disyuntiva, pues lo que hicimos desde hace meses fue contratar a una empresa especializada en este tipo de cuestiones, que se llama NUNSIS. Esta empresa nos está asesorando precisamente para poder conciliar estas dos normativas y no meter la pata en ninguna de ellas. Ciertamente vamos lentos, pero si habéis observado desde hace tiempo, hasta ahora hemos actualizado algunos datos desde el portal de transparencia del puerto y en las próximas semanas vais a ver un cambio notable porque se están preparando con esta empresa lo que son los modelos, porque lo que queremos no es subir toda la documentación sin más y luego nos olvidamos durante un tiempo, tenemos que formar al personal del puerto, dotarlo de herramientas y que se pueda subir habitualmente con una serie de plantillas que se han elaborado para dar cumplimiento a esta normativa. En cuanto a las preguntas de la señora Carrillo, en este sentido, que por qué afirman ustedes en distintos medios que cumplen la ley de transparencia y por ende votan en contra de su moción a sabiendas de que hay informes de auditoría que demuestran tal incumplimiento. Bueno, lo decimos porque existe un informe de secretaría que concluye que a pesar de la ingente cantidad de información que es objeto de publicación activa y muy alto el grado de cumplimiento de la ley de transparencia, habría que calificarlo de satisfactorio. Estamos hablando en ese contexto del pleno de noviembre en general del ayuntamiento. Obviamente existen delegaciones que dan un mejor o mayor cumplimiento que otras. Lógicamente se hace una estimación general de todo el ayuntamiento. En el puerto deportivo, verdad, que vamos lento y por eso he querido explicar ese matiz a raíz de la resolución de la comisión consultiva de junio del 2021 porque eso ha hecho que tardemos más en ponernos al día con este tema. Eso no quita que, por supuesto, nuestra intención y en eso estamos trabajando y lo vais a ver en las próximas semanas, que queramos darle cumplimiento al 100%. Respecto a si vamos a publicar en el portal de transparencia a la auditoría, pues mire usted yo, por mi parte no hay ningún inconveniente en que se publique. Lógicamente no lo dirá esta empresa si podemos publicarlo tal cual o habrá que omitir algunos datos, más que nada porque sabéis que hay datos personales de trabajadores del puerto que no tienen por qué ser públicos, al menos en mi opinión. Pasamos a materia de contratación. El informe de auditoría habla de un posible fraccionamiento de los contratos. Vamos a ver, en el caso de CiberSuite, que se firmaron tres contratos que suman 33.368,80 euros, nosotros interpretamos esos contratos para nosotros, tienen objetos independientes y son contratos de obra. Como así reconoce o así recoge el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público, anexo 1, apartado 45. Vamos a suponer que nos hemos equivocado y no tienen objeto independiente, que es un único objeto y que hay que sacar un único contrato a licitación pública. En ese contexto, y suponiendo que eso fuera así, estamos dentro del mínimo de los 40.000 euros que establece un contrato menor para ese tipo de contrataciones. Por lo tanto, igualmente, de una manera o de otra, estamos dentro de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, entendemos que no hay ningún tipo de irregularidad. Leo textualmente. La suscripción de diversos contratos menores que podrían conformar el objeto de un único contrato no implicaría un supuesto de fraccionamiento irregular si la misma adquisición mediante un único contrato también hubiera podido llevarse a cabo recurriendo a la suscripción de un contrato menor. Y esto lo dice la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que es un claro ejemplo de este supuesto. En relación a Costa del Sol Times, a lo largo de dos años hemos firmado contratos por un total de dos años, 25.700 euros. Y tal como dice el informe de auditoría, si bien en cada anualidad no se supera el límite establecido para los contratos menores. ¿Saben lo que dice la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su informe 39-2018 para este tipo de contratos? Si cada campaña constituye un objeto propio y completo, sin necesitar de otras campañas para su funcionamiento operativo, podrá sostenerse que su contratación separada no implica el fraccionamiento del contrato. Otro ejemplo que recoge la Comisión Consultiva, la Junta Consultiva en este caso. A modo de anécdota y aprovechando la pregunta, en dos años contratamos con Costa del Sol 25.700 euros. Pues justo antes, la corporación que llevó el puerto deportivo, en un año y medio, contrataron con esta misma empresa más del triple. 89.358,50 euros. A modo de anécdota. Eso es para que se note el cambio de gestión. Dicho esto, que si estamos dispuestos a llevar a cabo una adecuada planificación de la necesidad de contratación, gestionarla con procedimientos que asegúnen dar cumplimiento a los principios de libre concurrencia, publicidad, transparencia y una discriminación, ya lo estamos haciendo. En todo momento se ha actuado con la ley en la mano y, como usted debería saber, por lo que ya hemos explicado en algunos consejos de administración, el puerto tiene, por su naturaleza jurídica, tiene libertad para la preparación de los contratos y, además, tiene una serie de especificaciones o especialidades, digamos, en cuanto a la adjudicación según el 321 o el 322 de la ley de contrato. Respecto a nuestras alegaciones, usted dice que no han sido admitidas las alegaciones que presentamos, déjenme que discrepe. Primero, que las conclusiones de la auditoría relacionadas con estos contratos dicen literalmente que podrían ser considerados fraccionamientos de contratos y nos recomienda, en el caso de Costa del Sol, que valoremos la posibilidad de hacer un único procedimiento de licitación. Por lo tanto, es una opción. En ningún momento está hablando de ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad, puesto que nos propone hacer una única licitación, cosa que valoraremos. Por otro lado, si en dos años las únicas irregularidades, bueno, entre comillas, o posibles fraccionamientos, han sido estos dos contratos, la verdad es que me doy por satisfecha, porque recuerden ustedes que estas auditorías las hemos propuesto nosotros, para hacernos la a nosotros mismos, porque esto para nosotros es una garantía y, oye, si nos estamos equivocando, estamos haciendo las cosas mal, pues qué mejor que nos lo digan unos expertos para poder reconducir y rectificar. Además, el tema de las discrepancias. Les voy a poner un ejemplo. Las tres auditorías que se han hecho a las empresas municipales, en la nuestra, la del puerto, en el caso de la nómina del gerente, por ejemplo, habla, nos recomienda adaptar las estructuras retributivas de su nómina, o del contrato del gerente. Fíjese que las otras dos empresas no dicen absolutamente nada al respeto cuando las tres son idénticas. O sea, por eso te digo que el tema de las alegaciones y demás, pues bueno, siempre puede haber algún tipo de discrepancia. ¿Por qué exigimos la constitución de garantía provisional de las contrataciones? Pues mira, simplemente porque veníamos haciéndolo así. Es verdad que con la modificación de la ley en el 2017 ya no es necesaria. Y nosotros como veníamos, veníamos pidiéndolo así más que nada, porque el puerto hace un esfuerzo en el tema de las contrataciones y hay empresas que se presentan y luego a la hora de la adjudicación del contrato desestiman el seguir adelante y por eso pedíamos la garantía provisional. No obstante, lo que nos recomienda es que justifiquemos mejor la petición de la garantía y así se hará en los siguientes procedimientos que llevemos a cabo. Respecto al cumplimiento de la legalidad en materia tributaria, señora Carrillo, el puerto deportivo no tiene abierta ninguna inspección tributaria. El párrafo al que usted se refiere es el habitual que se incluye en todas las auditorías. Eso es de primero de económicas, igual que a las personas físicas, estamos sujetos a la inspección de los últimos cuatro años. No tenemos abierta ninguna inspección. En cuanto a sus preguntas sobre la tasa cero, y explico brevemente para los que nos ven que sepan lo que es eso. La tasa cero de ayuda a la navegación es una tasa que graba anualmente las embarcaciones y es una tasa que se lleva cobrando desde hace más de 25 años. Pero también es verdad y desconocemos el motivo, en Málaga esta tasa no se cobraba. En octubre del 2017, la autoridad portuaria de Málaga nos reclama, o nos emite un oficio requiriendo una serie de datos tributarios, pues precisamente para cuantificar y liquidar esta tasa. Tengo que dejar claro que el sujeto pasivo de esta tasa es el dueño o el patrón de la embarcación. Y con esta tasa lo que se pretende, o bueno, lo que se está haciendo es que el puerto deportivo recauda esta tasa para dársela o para pagársela a la autoridad portuaria de Málaga. Pero no solamente hacemos de recaudadores, sino que además adelantamos el dinero de esta tasa de todas las embarcaciones del puerto deportivo. No solamente las embarcaciones de base, sino también las que vienen en tránsito. Por lo tanto, cuando a nosotros nos llega este requerimiento, lo primero que hacemos es poner en manos de nuestros juristas y pedir reuniones y pedir aclaraciones. Porque, claro, nosotros adelantamos el dinero a la autoridad portuaria y ahora nosotros recaudamos esa tasa que no es para nosotros. ¿Y los morosos? O sea, si nosotros adelantamos el dinero, la autoridad portuaria nos devuelve el dinero que nosotros le hemos adelantado. Si no nos pagan algunos usuarios, o sea, aquí se abrió un panorama que nos parecía cuanto menos injusto o por lo menos que nos lo aclararan. Y de hecho nos unimos con otras marinas malagueñas para entre todos intentar que nos aclararan qué pasaba con eso. Bueno, pues finalmente somos, según la autoridad portuaria, pues somos sujetos pasivos sustitutos y tenemos que hacer esa labor. O sea, un esfuerzo más para los trabajadores del puerto. Le aclaro, de la tasa cero, en su día se dio cumplida cuenta al Consejo de Administración, se emitió informe jurídico en el 2018, se informó de todos los pasos que se fueron dando en su momento y, por supuesto, ni el puerto ha tenido ninguna sanción, ni tiene ninguna multa, ni ha tenido que pagar absolutamente nada por esta cuestión. Mi labor o mi obligación era aclararlo y, por supuesto, pelearlo. ¿Cuánto pagamos por la tasa cero? Pues en torno a unos 60.000 euros al año lo que estamos pagando por la tasa cero. Y se paga con normalidad y con regularidad. Respecto a las características de la empresa y que incluimos en nuestras alegaciones, esto simplemente por formar parte de la consulta que elevamos en su día a la comisión consultiva para dirimir la naturaleza jurídica del puerto deportivo. ¿Que si vamos a rechazar una posible financiación por parte del ayuntamiento para acometer las inversiones de la prórroga de la concesión? No me voy a extender mucho en este punto, puesto en el pleno pasado ya lo expliqué. Vamos a ver, el titular de la concesión es el ayuntamiento. Entonces, llegado el momento, será el ayuntamiento, con intervención, con los asesores del puerto, quien decida en el momento en que nos den la concesión qué será lo mejor para el puerto, porque, bueno, para el puerto, para el ayuntamiento. El ayuntamiento podrá pedir préstamos, podrá acometer las obras desde su presupuesto, podrá encargarse lo al puerto para que lo haga con financiación o sin ella. En definitiva, creemos que ahora mismo no es el momento para tomar esa decisión, pues si nos da la concesión en X meses habrá que ver la situación cuando nos la den en ese momento y qué es lo mejor para esta institución. Por lo tanto, creo que es precipitado hablar de ese tema ahora. En cuanto al cumplimiento de la legalidad en materia de contabilidad presupuestaria, los auditores nos recomiendan un seguimiento formal de los presupuestos y de si vamos a llevar a cabo la recomendación de la elaboración de los presupuestos en base al ejecutado en el año anterior. Pues decirle que sí que vamos a cometer algunos cambios en ese sentido, pero no va a ser de manera inminente. ¿Vale? ¿Por qué se pagan facturas que no están firmadas por el responsable directo o por qué no sigue el procedimiento establecido? Vamos a ver. El procedimiento del pago de facturas que hay en el puerto es un procedimiento interno que hemos implantado nosotros para un mejor control. ¿Vale? No hay ninguna ley que nos obligue a ello. Quiere decir que eso lo hemos implantado para contratar nosotros desde dentro y para mayor garantía de todos. Quiere decir, cada encargado de cada área hace sus peticiones de material o lo que considere, aporta los presupuestos, pasan al gerente, el gerente les da el visto bueno, pasan a contabilidad, a otro departamento para comprobar si hay contratos, si está dentro de la ley, en fin. Sigue una serie de rutas, digamos, para que se hagan las distintas comprobaciones. Y al final, los últimos que firmamos somos o el gerente o yo, en función del importe, para que se ordene el pago. Es verdad que muchas veces, seguramente las firmas que faltan, las que más faltan sean las mías, que son las últimas, porque no bajo todos los días al puerto. Pero existe la confianza suficiente como para que se haga el pago y yo lo hago firme. Además, ha habido situaciones en las que a lo mejor ha faltado algún encargado y hace falta hacer el pago y se le ha llamado, se le ha consultado si está todo correcto y hemos hecho el pago. Quiero decir que esto, creo que cada uno es responsable y la confianza también de que esto se hace todo bien. Y eso que quede claro, que no existe ninguna normativa que nos obligue a ello, que es un control interno. En materia de personal, retribuciones y cotizaciones sociales. En cuanto a si vamos a crear esa figura intermedia que propone la auditoría entre el gerente y el resto de empleados, pues de momento tengo que decirle que no. De momento no están nuestros planes a corto plazo. Respecto a la tarifa especial que tenían ocho empleados, usted nos ruega regularizarlo a la mayor brevedad posible y además le parece que es una falta de control por nuestra parte y de fiscalización. A ver, esta tarifa especial la estableció el equipo anterior en junio del 2013 y era un beneficio no reglamentado. Ni el gerente ni yo conocíamos este acuerdo, ¿vale? O sea, lo conocemos a raíz de que la auditoría lo pone de manifiesto. Mi trabajo como consejera le tengo que recordar que no es pasearme amarre por amarre y comprobar si el barco es legal, si tiene contrato, si cumple con la normativa, qué bandera tiene, en fin, si sube más gente, más usuarios o menos de lo que le permite su ficha técnica. O sea, le quiero decir, esa no es mi labor. Si a usted le parece una falta de control, mi labor tampoco es investigar a los trabajadores. O sea, para eso están las auditorías, para poner de manifiesto cuestiones a las que nosotros no llegamos. O sea, esa no es mi labor, comprobar si los barcos que están en cada amarre son los que tienen que estar o si cumplen con la ley, ya solo faltaría. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y en el día a día van surgiendo cuestiones como esta. Me hubiera encantado, de verdad, que cuando al llegar al puerto, en mi gestión me hubiera encantado paralizarlo todo, parar el puerto, comprobar que todo está bien, cambiar lo que esté mal y a partir de ahí continuar. Pero obviamente la maquinaria del puerto tiene que seguir. Hay más de mil atraques, más de mil usuarios y, bueno, aparte de todos los negocios de alrededor, no podemos pararlo. Todas estas cuestiones van surgiendo, igual que otras muchas, que ni siquiera trascienden, que se van solventando conforme van surgiendo. ¿Vale? A ver, me queda el tema del huilo. ¿Por qué firmó un convenio con el propietario del huilo en el que permito permanecer en el puerto a sabiendas que desde hace años existen órdenes de la Junta de Andalucía de retirar el huilo del puerto y por qué desobedece o no acata las indicaciones? Le voy a leer un párrafo del famoso convenio o contrato. El puerto deportivo de Benalmádenas da el visto bueno al proyecto que se adjunta en el anexo 3 para toda la duración del contrato y concederá las licencias necesarias para tal fin que le puedan competir siempre que se cumpla con la normativa vigente. Cuando en cualquier estipulación de este contrato se dice que el puerto bien autorizará, bien concederá las licencias, se entiende que serán aquellas autorizaciones o licencias que le competan, es decir, aquellas para las que se encuentra habilitado legalmente a otorgar o conceder y siempre que su contenido esté dentro de la legalidad vigente. O sea, el puerto no le permite quedarse. El puerto le da el visto bueno al proyecto cultural, como ya he comentado antes, que nos presenta este señor al Consejo de Administración. Y le autorizamos a ejecutarlo siempre y cuando lo autorice la APA, que es la entidad que tiene competencia en este sentido. Yo no desobedezco en ningún momento. Este asunto, estas negociaciones que llevamos a cabo con el Willow, de estas reuniones que tuvimos con él, tenía pleno conocimiento la APA. Es más, son ellos los que nos sugieren que si le presentábamos un buen proyecto pues podíamos iniciar la solución, digamos, a 20 años de estancia del Willow de manera irregular. Por lo tanto, la APA era conocedora de estas negociaciones. Por supuesto, teníamos el visto bueno del Consejo de Administración, lo que pasa que obviamente se contrató el firmo yo como responsable del puerto deportivo. Así que en ningún momento se desobedecemos a la APA. Y bueno, también diríjase usted a la APA, preguntarle por qué llevan más de 20 años que permiten que esté ahí el Willow. Nosotros tenemos constancia solo de tres notificaciones que lo único que hacen es recordarnos que el Willow nunca ha debido entrar, hace más de 20 años. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Pregunta número…, punto número 28. Pregunta del Grupo Municipal Vox sobre el proyecto Marimar. Gracias, señora Alcalde. Gracias, señora Cortés, por su explicación. El 10 de febrero de 2020 aprobaban ustedes en pleno extraordinario una moción en la que se proponía la declaración de especial interés de la obra de construcción del nuevo Marimar Plaza y la posterior bonificación del ICIO en un 95%. El señor Alcalde informaba, además, en ese pleno, tal y como consta en el acta correspondiente, que el proyecto ha sido supervisado e informado favorablemente por costas y medioambiente, que están encantados con el proyecto y que se trata del primer edificio que se va a demoler en España. Apenas unos meses antes de esta aprobación plenaria, el 13 de noviembre de 2019, un diario provincial publicaba «El derribo de la residencia Marimar de Benalmádena permitirá ampliar el paseo marítimo». En dicha publicación, entre otros datos, se comentaba «Los terrenos de la antigua residencia Marimar van a permitir la creación de nuevas zonas comerciales, una plaza pública de 4.000 metros cuadrados y 210 plazos de aparcamiento. El desarrollo del proyecto supone una inversión de 25 millones de euros. El director de Jardín de las Cigarreras, empresa encargada del proyecto, confiaba en sí mismo en obtener todos los permisos necesarios para comenzar las obras de derribo en un plazo de seis meses, es decir, en teoría, para mediados de 2020. Este proyecto es fruto de años de negociación hasta conseguir un modelo de intervención que fuese amable con el entorno. Este proyecto forma parte del modelo de ciudad que teníamos previsto para Benalmádena Costa desde hace cuatro años. Trabajamos para buscar financiación tanto pública como privada para cambiar y transformar nuestra fachada litoral», explicaba el alcalde. Además de estas afirmaciones, ¿cuál es poderosamente llamativa la infografía que se adjunta a la noticia de cómo quedará el proyecto Marimar? Pues en ella se observa claramente cómo se mantienen los dos carriles de circulación para ambos sentidos, así como la mediana de las palmeras, algo que se opone frontalmente con las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses por el equipo de Gobierno, a pesar del rechazo frontal y manifiesto de la ciudadanía a estas actuaciones. El 22 de enero de 2021, hace apenas un año, otro diario provincial publicaba Benalmádena firma la concesión de manial del subsuelo para el aparcamiento de Marimar Plaza. A través de la concesión de manial directa, la promotora Jardines de la Cigarrera se ocupará de la construcción y explotación del aparcamiento. La realidad es que a día de hoy no solo la residencia Marimar sigue en pie o medio en pie, ya que las condiciones y situación de su estructura están visiblemente dañadas, sino que se han llevado y se pretenden llevar a cabo medidas contrarias a las que hace apenas dos años el señor alcalde afirmaba estar dentro del modelo de ciudad que persiguen, como es la polémica eliminación de carriles y medianas con palmeras en la avenida Antonio Machado. Por todo lo expuesto preguntamos. ¿Puede este equipo de Gobierno explicar a los vecinos de Benalmádena la evolución de la titularidad y propiedad de la residencia Marimar en los últimos años? ¿En qué punto se encuentra actualmente el proyecto Marimar Plaza? ¿Por qué no se ha llevado a cabo la demolición del actual edificio si el alcalde afirmaba públicamente en pleno de febrero de 2020 que todos los informes de costas y medioambiente eran favorables y el propio director de Jardín de la Cigarrera pronosticaba tal demolición para junio de 2020? Si bien la concesión de manial es una herramienta jurídica empleada por las Administraciones Públicas, a través de la cual se le otorga a una persona física o jurídica el derecho al uso y disfrute de aprovechamiento privativo y temporal de un bien o derecho de dominio público manteniendo su titularidad, ¿por qué en este caso se ha hecho por concesión de manial directa a una determinada empresa cuando lo más habitual y si es previsible que existan varios operadores interesados en ese bien se abra un procedimiento de pública concurrencia? ¿Cuáles son las razones de interés público que justifican la concesión de manial directa a Jardín de la Cigarrera? ¿Si en noviembre de 2019 el señor alcalde afirmaba que este proyecto forma parte del modelo de ciudad que teníamos previsto para Benalmádena Costa y en él se observa claramente los dos carriles para ambos sentidos y la mediana con las palmeras, ¿por qué dentro de la misma legislatura ha cambiado el discurso y en los últimos meses se han llevado acciones contrarias a las afirmaciones hechas en un diario provincial? En relación a la afirmación del señor alcalde, ¿desde hace cuatro años trabajamos para buscar financiación tanto pública como privada para cambiar y transformar nuestra fachada litoral? ¿Entendemos en el marco de este proyecto por financiación pública los famosos fondos EDUSI? Pero al hablar de financiación privada, ¿podría concretar si se ha recibido tal financiación de qué entidades han procedido y a cuánto han ascendido los importes? Muchas gracias. Le voy a responder yo. Yo voy a intentar ser claro, pero no creo que lo entienda, porque ya no ha ocurrido en otras ocasiones que le hemos explicado cosas como por qué se rechazó su propuesta de falta de transparencia y por más que se la ha explicado, que los técnicos municipales decían que cumplíamos, usted sigue RQR diciendo que no, que no cumplimos. Entonces, le voy a tratar de explicar lo que se puede explicar. Estoy seguro que no lo va a entender o que luego dirá lo contrario, pero bueno, intentaremos hacer el esfuerzo. Para empezar, no estoy de acuerdo con la exposición de motivos. No es cierto lo que usted dice, pero bueno, paso directamente a las preguntas. ¿Puede este equipo de gobierno explicar a los vecinos de Benalmádena la evolución? Sí, mira, ese es un proyecto que lleva en Conao bastante tiempo, porque la residencia pertenece a la Fundación Unicaja y ellos la cierran en su día porque querían especular o querían hacer un hotel de cinco estrellas o venderlo a un tercero, ¿no? Para que hiciera un hotel de cinco estrellas. Teniendo en cuenta que el edificio lleva fuera de ordenación los últimos 50 años y que ocupa 2.700 metros cuadrados de playas, que son de Benalmádena, lo normal es que este ayuntamiento no consintiese esa especulación. Por eso, teniendo en cuenta que también el ayuntamiento estaba endeudado y no podíamos comprarlo nosotros porque lo que pedían eran 7 millones de euros. ¿Para qué? Para quedarnos con un solar. Lo que decidimos fue buscar un tercero en una operación donde todo el mundo se viese beneficiado y ahí es donde entra el Jardín de la Cigarrera. Entonces, se le ofrece la posibilidad a la Fundación Unicaja y al Jardín de la Cigarrera de acometer un proyecto en el que Benalmádena sacaba una plaza pública de 4.000 metros, se liberaban 2.700 metros cuadrados de superficie de playa y se podía continuar con el paseo marítimo. ¿Vale? Eso es la primera pregunta. Esa es la titularidad. ¿En qué punto se encuentra actualmente el proyecto Marimar Plaza? Bueno, pues el proyecto se empezó a trabajar en 2018, se hicieron los anteproyectos, ya incluso se está estudiando aquí en el Departamento de Urbanismo, se recabaron los informes de costas y de la Junta de Andalucía y todo iba bien hasta que ha aparecido un informe de la Dirección General de Costas que no está de acuerdo con los usos que se le pretende dar. Todo esto teniendo en cuenta que hay un informe de la demarcación de costas positivo y un informe de la Junta de Andalucía positivo y estamos tratando de resolver eso. Ajustar los usos, los usos es para que lo entiendan ustedes, ¿no? Uso residencial, uso comercial, uso hotelero o uso… Hay 200 tipos de usos diferentes y la demarcación… No, la Demarcación de Costas, ha dicho que los usos que se han propuesto pues que no los ve razonables en esa primera línea de playa. Eso se vuelve a la ley de costas, ¿no? Entonces, estamos tratando de solventar esa situación. ¿Por qué no se ha llevado a cabo la demolición? Bueno, pues, por lo que le he dicho, porque ese informe de la Dirección General de Costas inhabilita el informe de la Junta de Andalucía que daba luz verde o el informe de la demarcación de costas. El Ayuntamiento de Verona Madena también ha dado informe positivo en cuanto al cumplimiento de nuestro planeamiento. No tenemos informe, pero sí está acordado con ellos de que en el momento que todos los informes estén operativos se puede continuar con el proyecto, ¿no? Pero, claro, esto depende de varias administraciones y cuando entran otras administraciones y, sobre todo, cuando es costas, pues siempre suele ser bastante más lento. Me dice usted aquí que si en febrero de 2020 tal, claro, es que había una pandemia de por medio y en esa pandemia pues todo se ha retrasado y cuando dependemos de la Administración General del Estado pues más se ha atrasado y eso pues nos ha llevado casi un año y medio, ¿no? La titularidad sigue siendo de la Fundación Municaja lo que hay un contrato de arra con el Jardín de la Cigarrera para el momento que estén todos los permisos materializar la compra-venta. Me dice usted aquí que si la concesión, pues mire usted, no es así, no es una concesión directa, es una concesión a instancia de parte, ¿vale? Ha habido concurrencia, cualquiera se podía haber presentado, pero a nadie le interesa tener un aparcamiento al lado de un centro que ni siquiera es suyo. Le interesa a quien va a explotar ese centro que es el Jardín de la Cigarrera. Entonces, se pone en exposición pública y cuando pasa el tiempo el único licitador es el Jardín de la Cigarrera. ¿Y por qué se justifica en el interés general? Pues porque liberamos un edificio fuera de ordenación, liberamos 2.700 metros cuadrados de playa y porque no podemos abrir ningún centro comercial o de ocio si no tiene un aparcamiento que dé servicio. Lo contrario sería una insensatez. Entonces, ese es el interés general o el interés público, ¿no? Luego dice, este proyecto forma parte del modelo de ciudad, la mediana. Bueno, es que lo que el señor del Jardín de la Cigarrera presenta es una infografía de su propiedad. Como comprenderá, no va a hacer una infografía de todo Antonio Machado. ¿Me entiende? Eso yo creo que en cualquier promoción, cuando usted va a comprar un pis y tal y ve la infografía del edificio, ve que el promotor hace una infografía de su propiedad y de su transformación, pero no lo hace de la calle de al lado ni de la acera de más allá ni de lo que... Por eso, en la infografía del Jardín de la Cigarrera usted puede ver cómo queda la zona del edificio. No puede ver más nada, ¿no? Y luego, en relación desde hace cuatro años trabajamos para buscar financiación tanto pública como privada para cambiar. Pues sí, pues es cierto. Trabajamos para buscar financiación tanto pública como privada y este caso es un ejemplo de que podemos colaborar pública, los poderes públicos con las entidades privadas en el beneficio de proyectos para la ciudadanía, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho o lo que se trata de hacer en ese entorno. Casi por el tono de su pregunta, creo entender que le molesta que eso se echa abajo y que se haga y se le dé viabilidad. Sí, parece. Por el tono de su pregunta parece, hombre, que sí hay que ver que se ha pasado el tiempo. Entonces, bueno, me puede preguntar y yo le digo cómo está el proyecto. En realidad, sinceramente creo y creo que este equipo de gobierno también lo piensa que el proyecto es beneficioso para Benalmádera en todos los aspectos porque genera empleo, porque genera riqueza, porque es dotada de aparcamientos, porque es medioambientalmente sostenible y porque ganamos 2.700 metros cuadrados de playa y además una plaza pública de 4.000 metros. Eso es bueno para Benalmádera y encima no nos cuesta nada. No tenemos que comprar nosotros la residencia ni echarla abajo ni hacernos cargo de los escombros y además nos permite tener un paso marítimo. Sumando todas esas cosas en una balanza, aunque a usted le moleste por el tono de su pregunta, yo tengo que decir que ese proyecto es bueno para Benalmádera y nosotros vamos a seguir apoyando ese proyecto para Benalmádera. ¿Vale? Espero haber respondido a toda su pregunta. Punto número 29. Preguntas y ruego del Grupo Municipal Pox sobre incumplimientos de la comunidad general de propietario y de la municipio de Torremar. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo voy a exponer las preguntas como soy muy torpe a ver si por lo menos los vecinos de Torremar pueden entender la respuesta que ustedes les den. Encárguese por lo menos de que los vecinos entiendan la respuesta. No, no es eso, señora Carrillo. Es que aquí un mes tras mes traen la pregunta por ejemplo del Club de Hielo y lo explica el concejal y no vale. El mes siguiente vuelven a preguntar lo mismo cuando se explica. Volven a traer la misma pregunta tres y cuatro veces y luego da igual que yo diga es así, ustedes luego lo cambian y lo ponen de otra forma. Entonces, por más que se le explica esa es mi reflexión y bueno, vamos a tratar de explicar a ver si así... Pues, señor alcalde, planteese usted si la respuesta que ustedes dan son entendibles y son aceptables. Vale. o no te gusta o no te gusta posiblemente no te gusta la respuesta. No es que no me guste a mí o no es que no le gusten a los vecinos porque hay veces que es cuestión de sentido común no es cuestión de ideología pero hay veces que sueltamos una respuesta por eso te digo a ver si por lo menos pueden contestar a Torremar que los vecinos se enteren. Continúe. La Comunidad General de Propietario de la Organización Torremar integrada por más de 500 viviendas ha contactado con nosotros para transmitir su descontento por la situación de abandono que sufren por parte de este equipo de gobierno. Este abandono y inacción se relaciona con el incumplimiento de parte de las cláusulas recogidas en dos convenios de colaboración que nos han hecho llegar y que son suscritos entre la mencionada entidad y este ayuntamiento. El primero de ellos se remonta a 30 de abril de 2009 en el que entre otros compromisos se establece lo siguiente la donación de plantas para renovación de jardines las mejoras en determinadas zonas de acelerados peatonales de la urbanización el asfaltado por parte de este ayuntamiento de las áreas más deterioradas de los viales interiores de la urbanización así como su correspondiente señalización. En el segundo convenio de 11 de diciembre de 2013 además de lo anterior se establece la siguiente cláusula la asunción municipal de los costes derivados del alumbrado público de la red viaria perteneciente al sistema general viario de la urbanización torremar con relación a los contratos de suministro eléctrico que la indicada comunidad mantiene con la compañía sevillanandesa. Se adjunta además en este segundo convenio un plano definitorio del sistema general viario de la urbanización en cuestión en la que se remarcan las calles Granada Washington Roma Madrid y Berlín siendo por tanto estas sobre las que el ayuntamiento se compromete a llevar a cabo las acciones mencionadas. En relación con estos documentos y en este mismo orden de cosas hemos tenido conocimiento también de los siguientes escritos. 1 de mayo de 2018 dirigido al señor alcalde en el que se comunica que tras haberse llevado a cabo obras por parte de Mavesa solo se ha procedido al asfaltado del punto en el que se ha ocasionado lo desperfecto propio de estas obras por lo que el resultado es varios parches de asfaltado en calle que ya estaban deterioradas lo que hace que la irregularidad de las mismas pues sea más notoria evidentemente. Es importante reseñar que dos de estas calles están incluidas en los convenios establecidos con el ayuntamiento. En este escrito además se hace constar que la urbanización es punto de unión entre el pueblo y la autovía AP7 con la playa y carretera nacional 340 por lo que es utilizada como paso público por transeúnte externo en la comunidad de propietarios. Es resaltable además la indignación de estos vecinos cuando recibieron en su domicilio una circular donde se comunicaba la reciente finalización del segundo plan de asfaltado que ustedes se comprometieron a llevar a cabo en todo el municipio. El segundo escrito al que hemos tenido acceso es de 29 de marzo de 2019 en el que se comunica leo textual un boquete de gran dimensión enlacerado de calle Berlín 27 calle que recordamos se encuentra dentro del sistema general viario de la urbanización del que ustedes han de hacerse cargo. Reiteran además en esta ocasión las citas con la alcaldía que vienen solicitando desde octubre de 2018 insistiendo en las mismas en diciembre de este mismo año anterior. Finalmente hemos evaluado un tercer escrito de fecha 5 de abril de 2021 con registro de entrada 2021-011-205 en el que solicitan un permiso de obra para llevar a cabo unas mejoras en una acera de una de las calles que no forman parte del sistema general viario recogidos en dos convenios concretamente en la calle Londres. Indican los señores que la citada solicitud con fecha 5 de abril de 2021 no ha tenido respuesta alguna a pesar de nuestras innumerables llamadas de teléfono en las que siempre se ha obtenido por respuesta que el expediente lo tiene un técnico. La declaración responsable presentada para los trabajos se ha rechazado o considerado el ayuntamiento que ocupa la vía pública hecho que nos gustaría que nos aclararan ya que los convenios de colaboración firmados con el ayuntamiento de esta calle no entra dentro del sistema general viario por lo que la Junta Directiva de la Urbanización les comunica que ante el grave peligro que entraña pasar por esa zona para cualquier viandante exime de toda responsabilidad a la comunidad de propietarios. Por todo lo que te preguntamos en cuanto a los dos convenios suscritos en materia de asfaltado acerado y señalización ¿por qué no se han llevado a cabo estas actuaciones tal y como se comprometen a hacer en las calles que integran en el sistema general viario que son las calles Granada Washington Roma Madrid y Berlín a pesar de haberse ejecutado varios planes de asfaltado en diversas zonas del municipio iban a gloriarse del equipo de gobierno de ellos es decir ¿por qué los viarios de la organización Torremar con los que se comprometen este ayuntamiento a asfaltar y señalizar han quedado excluidos en los diferentes planes de asfaltado y acerado ejecutado prevén hacerlo y cuándo prevén hacerlo ¿por qué tampoco se han donado las plantas para la renovación de jardines? prevén hacerlo y cuándo en cuanto a asumir los costes del alumbrado público de la red viaria perteneciente al sistema general viario ¿por qué existen facturas sin pagar por parte de este equipo de gobierno de 2017 a pesar de haber sido tramitadas por la comunidad por sede electrónica en tiempo y forma? prevén hacerlo y cuándo y en cuanto a los escritos presentados ¿por qué no han dado respuesta a ninguno de los escritos presentados? ¿por qué no han reparado el socavón en el acerado de calle Berlín 27 que da acceso a una vivienda y que fue notificado a esta entidad en marzo de 2019 a pesar de ser calle Berlín uno de los viales incluidos en la red de viario a atender por este ayuntamiento? ¿por qué no se ha concedido licencia de obra y se ha rechazado la declaración responsable para hacer reparaciones en calle Londres si esta no es una calle incluida en el sistema general viario y por tanto se podría considerar una calle privada y por ende asumir por los propietarios? ¿por qué no se ha dado respuesta formal a esta solicitud a pesar de los numerosos intentos por parte de los interesados? ¿por qué no se ha atendido las reiteradas peticiones de reunión con este equipo de gobierno para atender los incumplimientos y problemáticas aquí expuestas? Y finalmente y de este grupo municipal rogamos tengan a bien considerar las deficiencias aquí expuestas dar respuesta a la mayor brevedad a los interesados así como que el señor alcalde o el concejal delegado competente en este asunto establezca fecha de reunión con los propietarios y atendiendo así a las citas que desde hace años vienen reclamando muchas gracias Muchas gracias le va a responder la señora Ruiz Sí bueno buenas tardes ya voy a intentar ser breve al final esto es fruto de lo que hemos hablado muchas veces de que la administración se compromete con cosas que no llega para lo que es obligatorio mantener imagínate cuando nos vamos a urbanizaciones de este estilo pero aún así se ha pasado tanto a la parte de parques y jardines para que estudie atender el tema de las plantas y a servicio operativo para el tema del socavón estamos intentando rescatar los escritos y yo vaya me comprometo a reunirme con los vecinos no tengo ningún inconveniente y luego sí que le quiero matizar un par de cosas el tema del alumbrado el tema del alumbrado llegó un momento que no se podía pagar que se había estado pagando hasta 2017 porque el ayuntamiento no puede pagar una factura que no viene a su nombre anteriormente con la normativa que había si se podía y una vez que la normativa cambió no se podía y se ha estudiado la fórmula de pagar esas facturas por subvención de hecho este año tengo aquí la resolución donde se ha tenido que denegar ese pago de esa subvención porque la comunidad no cumple con los requisitos que exigen y tienen una deuda con la seguridad social ahora si quieres le doy la copia de la o sea que contacto con ellos hay para varios temas y luego con el tema de la licencia de obra para empezar aunque eso no esté recogido dentro del convenio como sistema general eso no quiere decir que sea un diario privado eso no es así son diarios públicos otra cosa es que estén recepcionados o no o que el mantenimiento le corresponde a la comunidad o al ayuntamiento y no se puede hacer una ola por decadación responsable y más cuando se considera que ese diario es público pero aún así la licencia de obra que solicitaron ha tenido respuesta y se le ha dado traslado de un informe técnico en julio de 2021 donde se les pide que depositen la fianza que se le pide a todos los vecinos y a todas las comunidades para poder realizar una obra en un diario público y a fecha de hoy no se ha tenido contestación por parte de la comunidad de propietarios del requerimiento que se le hizo en julio de 2021 Muchas gracias antes de continuar voy a proponer un receso ¿vale? porque sabemos concejales que tenemos un compromiso y como el pleno es bastante denso y bastante largo les propongo reanudar a las seis o responder las preguntas por escrito lo que ustedes consideren lo someto a votación y si les parece nos damos un receso desde ahora hasta las seis de la tarde podemos responder las preguntas por escrito es que a las dos y media tenemos que estar en un sitio y fijaros lo complicado que podemos llegar a las tres pero fijaros y aparte señor alcalde por nuestra parte si me permite nosotros lo que queremos es dejar las preguntas para el próximo pleno si puede ser es decir dejarla en mesa y contestarnos por escrito porque ya el hecho de solicitar mucha documentación ya nos tarda entonces lo suyo sería coger si los compañeros quieren para el próximo pleno lo podemos dejar ¿no? a ver que existe la posibilidad de continuar esta tarde que es lo que quiero que entiendan que el pleno puede reanudarse adelante sí señor presidente yo creo que esto lo tenemos que ver en la junta de portavoces esto no pasa en ninguna institución que para tres preguntas estemos una hora eso no existe en ninguna institución en el Parlamento de Andalucía en el Congreso de los Diputados hay que tasar porque la diferencia entre las mociones y las preguntas pues tiene su diferencia pero soltar aquí una exposición de motivos de 25 minutos o de 20 minutos no es eso yo creo que eso lo tenemos que regular como está regulado en el Congreso de los Diputados hay preguntas y respuestas y están tasados los tiempos pero bueno por nosotros ningún problema pero lo hacen en todos sitios no tiene mayor importancia no, no pero lo que ustedes gobiernan es lo que gobernamos nosotros nosotros no tiene mayor importancia si continuamos después quien pueda venir a ver lo que tienen que entender es que hay que conciliar también eso lo tienen que entender entonces es una hora compleja algunos tenemos que conciliar lo que les pido es si les parece bien venimos a las 6 de la tarde y continuamos con el pleno o si queréis dejamos las preguntas y respondemos por escrito o respondemos por siguiente pleno pues lo respondemos el siguiente pleno perfecto si adelante señora Carrillo gracias señora alcalde vamos a ver yo no tengo ningún problema a medida de la 6 de la tarde entiendo los compañeros que tienen que trabajar y me adapto a las necesidades de los compañeros por mi parte como estoy liberada como usted dice no tengo ningún problema a medida de la 6 de la tarde continuar el pleno ahora bien ustedes saben que hay un pleno y los plenos excepcionalmente terminan a las 2 de la tarde vaya entonces entiendo también que ustedes tienen que dejar la agenda libre para darle el tiempo al pleno que necesitan se lo comento a ver el pleno estamos en el punto 28 faltan llegamos hasta el punto 44 aquí había no puede ser porque estamos en las vísperas del día Andalucía y hay muchos compromisos institucionales y tenemos que atender muchas circunstancias ese es el motivo por el que también le quiero decir al señor Centella señor Centella en mi opinión el tiempo que se le dedica a las preguntas no hay que recortar ni un minuto porque esto es exclusivamente del municipio y lo hago aquí vamos a meternos todos nos pegamos unos speech políticos aquí que aburrimos vamos totalmente de acuerdo yo no estoy nada de acuerdo en recortar tiempo de las preguntas hay que darle el tiempo como si la exposición de motivo dura 25 minutos pues del municipio caballero tiene usted que aceptarlo gracias señora esto que ocurre aquí no ocurre en ningún sitio por favor a ver ni donde gobierna el partido popular ni donde gobiernan ustedes pero que no hay ningún problema señor Centella no vamos a hacer ahora no vamos a hacer ahora de esto un programa de televisión le he ofrecido la posibilidad de responder por escrito de responder en el siguiente pleno o de venir más tarde ustedes han decidido responder en el siguiente pleno ¿no? es lo que entiendo venimos usted y yo es que hay que someter la votación ya está venga estamos todos de acuerdo que se responde en el siguiente pleno ¿no? entonces ¿hay que someter a votación eso? venga adelante señor secretario y yo quiero asesorar deciros varias cosas ante toda la determinación la primera de ellas es que el principio de unidad de acto obliga que el pleno se celebre de una vez no en sucesivas partes si es verdad que como dice el ROF puede dar lugar a descanso o bien para las deliberaciones de los propios partidos o para propio descanso lo que no es suspender un pleno tres horas para luego volver y luego que la regulación de la ruego de preguntas es una regulación abierta es decir no hay hay unos criterios pero da varias posibilidades y una de ellas es esa responder a las que a las preguntas que no se que se consideren por escrito hay una regla general entonces suspender el pleno tres horas para luego volver y menos si no se encuentra con el consentimiento de todos los implicados yo creo que por eso quería someter la votación a ver lo que querían ellos que no es un tema de que se someta a votación es decir la unidad de actos ha de cumplirse y si hay descanso para debate o para o para la deliberación de los grupos políticos pero no partir un pleno para la mitad entonces si hay acuerdo en que se lleven todas las preguntas para el pleno siguiente estupendo en el profundo pone si es una hora dos horas o tres horas tiene que estar terminado en el día unidad de actos y terminado en el día el día el día en el que comienza tiene que terminar el pleno eso sí lo tenemos claro todos si me permite alcalde por parte de nuestro grupo nosotros queremos continuar para eso hemos venido para continuar si sois usted de los que quiere cortar nosotros continuamos el pleno terminemos a las cinco a las seis hay compañeros que no están liberados que tienen su puesto de trabajo que tienen que asistir pero nosotros hemos venido a terminar el pleno a empezar y terminar según marca la normativa entonces ya ustedes sois los que decidís si los sometéis a votación nosotros vamos a votar a favor de que continúe a ver yo y esto lo quiero dejar porque el pleno tiene que acabar y terminar en el día no viene en nada lleva razón el señor secretario en que hay que intentar que sea lo más seguido posible pero si es verdad y eso son causas que no podemos controlar que a lo mejor alguno de nosotros tiene que ir a comer a Málaga y volver y eso no le da tiempo en dos horas por mucho que corra entonces yo podéis continuar el pleno si el alcalde tiene que estar desde que empieza y te acaba es que entonces tenéis que estar un poco una de dos los votamos no sé lo que pensáis los demás pero si es cierto que yo no puedo eludir un compromiso que tengo es que no puedo hacer otra cosa entonces pido el receso si os parece bien para continuar si acaso a las cinco y media nos vemos aquí si no queréis a las seis nos vemos a las cinco y media pero es que antes va a ser imposible para empezar que no he salido aquí todavía y tengo que llegar bastante lejos un momentito un reflexo si hay que ir a loco me toca con los precios me ha dejado ¿no? 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 ¿estás grabando? ¿estás grabando? no, también Gracias. No, vamos a ver, yo es que me parece, de verdad, yo estoy cansado de ver cómo un pleno tras otro, aquí al que más pintado le interesa se quita de en medio, sobre todo en el lado de la oposición. Y ahora, porque aquí, los que estamos aquí todo el santo día, tenemos que atendernos los compromisos para que somos los malos de la película. Aquí en el Grupo Popular, en el Grupo Ciudadano, en el Grupo Vox, no hay pleno que no se vaya alguien antes de terminar el pleno. Entonces, no nos reclaméis luego. Víctor, ¿cuándo? Víctor González no termina un pleno desde que ha empezado la legislatura. Bueno, Víctor González, pero no hable de Ciudadanos. El Ciudadanos ha pasado una sola vez, yo, por una cita médica, que estaba ya precita. Pero no tiene mayor importancia. No, no, sí lo tiene porque no hace más que repetirlo. Siempre hace que no repetirlo. Perdonan, no. Eso no es cierto, Javier. Eso no es cierto, Javier. No mientas. No mientas. No mientas. Como el ROF permite responder por escrito, le dan ustedes las preguntas y vamos a responder por escrito a todas. Responder por escrito no, porque luego no las responden. Sí, hombre. Hay plenos de que se ha dicho de responder y yo no lo he visto en el acta. Vamos a ver. Voy a leer la regulación que hay del ruego y pregunta en el ROF, para que ustedes toman un poquito la idea de que yo le he transmitido de que es un poco abierta, dentro de una congruencia. Dice, pregunta cualquier cuestión planteada. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la siguiente, oralmente. Luego viene un matiz. Sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Es decir, las que hacéis voces y quieren responderle inmediatamente y, si no, la regla es al siguiente. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente. Déjame que termine. Sin perjuicio de que el preguntado quiera dar respuesta inmediata. Y ahora, las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión. O, por causa debidamente motivada, en la siguiente. Esa es la regulación que hay del ruego y pregunta. Como habéis visto, no cierra estrictamente un procedimiento para contestación. Dentro de esto, una congruencia, tanto en la presentación de las preguntas, entiendo yo, como en la respuesta. ¿Se puede votar? ¿La última decisión la tiene el señor alcalde? Sí, correcto. Es decir, lo que no se puede es votar, seguimos o no seguimos. Es verdad también que el principio de unidad de actos puede ser interrumpido para los descansos y que mientras sea en el día los descansos pueden ser tan amplios como discrecionalmente se quiera. Pero, claro, unidad de actos, ¿no? Por eso, volvemos al principio, le he dado la oportunidad de que le respondamos por escrito, de que nos veamos a las seis de la tarde o de que la respondamos en el siguiente pleno. Antes de tomar él la decisión, claro. Vale, entonces yo, oiga los grupos. Ustedes proponen que se les... O sea, hay que, en teoría, retirar la pregunta para registrar en el siguiente pleno, ¿no? Sí, lo que debemos hacer, las que no han tenido tratamiento, se les pide cuál es su deseo, pasó la última vez con vos, si desean por la entidad que se les conteste por escrito, se les conteste por escrito y si desean que se incluyan en el próximo orden del día, sin necesidad de presentarlos nuevamente, se incluyen en el orden del día. Eso. ¿Ciudadanos qué prefiere? ¿Que se incluya en el orden del día? Del siguiente pleno. O sea, retira las preguntas ahora y se incluye en el siguiente orden del día. ¿Vox? Entiendo que con la pregunta ya estamos dando por hecho que el pleno se corta, ¿no? Hombre, hay mayoría que están diciendo de dejarla. Yo oigo a los portavoces. Vale, pues entonces, en cuanto al tema de las preguntas, vamos a dejarla en mesa para el siguiente pleno. Vale, para el siguiente pleno. Y a los señores del Grupo Socialista y Grupo Izquierda Unida, ¿les parece bien? ¿Responder en el siguiente pleno a las preguntas? ¿Perdón? No, pero sí responder en el siguiente pleno. Entonces, oídas las partes, oídos los portavoces, expuestas las tres posibilidades, se decide por mayoría de los portavoces, entiendo, ¿no? Que dejamos las preguntas, las retiramos para presentarlas al siguiente pleno. Yo creo que no me he explicado. ¿Nos vemos a las seis de la tarde aquí todos? Es que no puede ser. Es que no puede ser. El señor secretario ha dicho que el receso es tan discrecional como se considere. Entonces, yo podría estar a las cinco y media, pero no se lo aseguro. Entonces, para no hacer perder el tiempo a nadie, le digo que a las seis se puede reanudar. Que queréis lo pongamos a las cinco y media, ponemos cinco y media. Entonces, que no es que yo quiera cortarlo, estoy exponiendo tres situaciones y ustedes me dicen sus portavoces qué prefieren. Lo vamos a dejar para el siguiente pleno, Víctor, ya que se va a cortar la sesión plenaria y creo que son preguntas… Bueno, se va a hacer un receso, si ustedes quieren, para continuar después. Sí, pero el receso, primero… No, es que primero yo quiero decir, nosotros no estamos adaptando a vuestro horario cuando la ley nos dice que podemos nosotros seguir continuando con este pleno. Entonces, si lo está pidiendo ahora mismo el alcalde, pues ante las dos opciones que nosotros tenemos, pues preferimos que las preguntas se queden para el siguiente pleno y que sean contestadas in situ por parte de las personas del equipo de gobierno. Vale, pues entonces lo vamos a dejar para la siguiente sesión plenaria. Se retira, se responde a la siguiente sesión plenaria. Y nada, ha sido decisión de todos los portavoces. Nos vemos… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!